Días importantes a tomar en cuenta en la enfermedad COVID-19. El día de hoy aprenderemos días claves en la enfermedad COVID-19. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. Le doy la bienvenida a un nuevo video que venimos publicando de manera frecuente en este canal. El objetivo es ir aprendiendo a lo largo de los videos información que debemos tomar en cuenta, sobre todo para cuidar nuestra salud. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube estamos en dos canales. El canal principal que es Dr. Luis Pacora Camargo y el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta arroba dr-luis-pacora. Hemos implementado la página web www.drluispacora.com donde vamos a venir organizando la información para que usted pueda acceder de manera más sencilla. Bueno, el día de hoy vamos a aprender qué días claves son los que debemos conocer con respecto a la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que hoy en día el mundo enfrenta una pandemia a manera de una infección viral causada por el coronavirus que en este tipo de enfermedad tiene el nombre de SARS-CoV-2, un agente infeccioso que se contagia de persona a persona y que es muy importante entender de que hoy en día todavía no hemos superado esta pandemia y que muchos países, sobre todo en Europa, están enfrentando un fenómeno epidemiológico que se conoce como segunda ola. Para entender lo que es la enfermedad COVID-19 es muy importante comprender que este virus tiene un potencial de ser un virus endémico. Eso significa que hay la posibilidad de que el virus permanezca con nosotros por más tiempo que el que uno puede pensar, independiente que se exista o que se vaya creando factores como la vacunación. Y para ello es importante conocer qué días debemos nosotros identificar con respecto a la enfermedad COVID-19. Para empezar, es muy importante entender que la enfermedad tiene tres fases. La primera fase, periodo de incubación. La segunda fase, periodo de cuadro clínico. Y la tercera fase, lo que es la fase de recuperación. Y dentro de ella incluye una fase cuarta que se puede extender mucho más allá de la enfermedad que se llama el síndrome post-COVID. La enfermedad como tal se puede distinguir días muy importantes. En primer lugar, con la parte clínica. Hay que distinguir si el paciente tiene un cuadro clínico típico o no. Cuadro clínico típico significa los síntomas que tienen mayor prevalencia y sobre todo identifica mucho mejor la enfermedad. Estos son perrear el gusto, perrear olfato, diarrea y fiebre. Son los cuatro principales síntomas que nos van a indicar que estamos frente a un cuadro clínico de la enfermedad COVID-19. Existen cuadros atípicos o que no van a ser fácilmente detectables. Dentro de estos síntomas que puede tener el paciente está la dificultad respiratoria, el dolor de espalda, el malestar general seguido de dolor de espalda o lo que es dificultad respiratoria, los síntomas digestivos como lo que es náuseas sin explicación, vómitos o diarreas. Teniendo ello previamente un cuadro de común resfrío, malestar general, dolor de cabeza o lo que es decaimiento, uno debe sospechar en COVID-19. Es muy importante entender entonces que el día en que el paciente presente los síntomas del cuadro clínico típico, ese es un día que nos va a ayudar a distinguir en qué momento estamos de la enfermedad. Si usted perdió el olfato, perdió el gusto o tuvo fiebre constante por encima de 38 grados centígrados o por encima de 100 grados Fahrenheit, es muy importante entender que ese día llamaremos el día 1 del cuadro clínico, no el día 1 de la infección, el día 1 del cuadro clínico. ¿Eso qué significa? Que probablemente, tomando en cuenta que el periodo de incubación dura entre 5 a 7 días, usted se infectó 7 días atrás. Entonces, un día importante es identificar el día del cuadro clínico. Otro día importante, identificado el día 1, hay que identificar el día 6, que significa el día donde el paciente se va a complicar, generalmente con un cuadro neumónico y que en muchos casos podría llevar a complicaciones tan graves que puede cobrar la vida del paciente. Entonces, es muy importante. Día 1, muy importante. Día 6, el segundo día más importante, donde nosotros debemos reconocer que son los días en donde el paciente tiene la mayor posibilidad de complicaciones. Identificado el día 1, es donde uno debe iniciar lo que es el tratamiento orientado a disminuir la posibilidad de una neumonía. Y es acá donde iniciamos los pilas de tratamiento. Es decir, pilar 1, antibiótico, pilar 2, corticoide, pilar 3, lo que es anticoagulación profiláctica, con el objetivo de evitar las complicaciones de la neumonía. Otro punto muy importante es calcular el día de la infección. Calculado el día 1 del cuadro clínico, nosotros podemos restar en promedio 7 días atrás y podemos calcular de esa manera cuál fue el día de la infección. Día muy importante que nos va a permitir identificar hasta qué día el paciente va a tener el virus probablemente y puede infectar, que va a ser en promedio un mes. Entonces, es muy importante identificar ello. Hagamos el ejemplo. Por ejemplo, 10 de noviembre, paciente pierde el olfato. Ese día, hasta no demostrar lo contrario, ese paciente tiene COVID-19. Ese sería el día 1 de lo que es el cuadro clínico. Si nosotros le restamos 7 días, 10 menos 7, 3. El paciente se infectó el 3 de noviembre. ¿Hasta cuándo va a tener la enfermedad? 3 de noviembre, 3 de diciembre. Muy importante. ¿Cuándo es el día 6 o el día de la neumonía probable? Día 10 es el día 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15. El día 15 de noviembre, el día 6, es el día donde el paciente puede tener la complicación. Entonces, de esta manera, es muy importante que nosotros identifiquemos los días principales de la enfermedad COVID-19. ¿Cuáles son? El día 1, el día 6, el día de la infección, que es el día 1 menos 7, y el día que dura la infección, que va a ser el día 1 más 30 días, incluiría todo lo que es el mes que va a durar la infección. De esta manera, estos días son los días más importantes que debemos considerar durante la enfermedad COVID-19. Bueno, el día de hoy hemos querido, de manera sencilla, entender cuáles son los días más importantes de la infección COVID-19, enfermedad que enfrenta el mundo a manera de una pandemia. Hemos entendido que es importante identificar el día del cuadro clínico, sobre todo entendiendo que síntomas principales, como lo que es perder el olfato, perder el gusto, fiebre o diarrea, identifica los síntomas del cuadro clínico típico. A partir de ese día, nosotros podemos calcular cuándo el paciente se infectó, hasta cuándo va a durar la infección y, sobre todo, cuándo va a ser el día de las complicaciones, que es el día 6, donde el paciente generalmente puede debutar con una neumonía y esta situación puede conllevar a una situación tan grave que puede cobrar la vida del paciente. Por eso es muy importante que todo paciente que en el año 2020 pierda el olfato, ese paciente debe ser considerado que tiene COVID-19 hasta demostrar lo contrario. Todo paciente que pierde el olfato, que tiene diarrea, que tiene fiebre en tiempo de pandemia, lo primero que tenemos que hacer es sospechar el diagnóstico para poder ganar tiempo y actuar a tiempo. Bueno, quien los saluda es el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen de manera diaria a ver estos videos que venimos compartiendo de manera frecuente con el objetivo de informar a las personas. Estos videos se publican de manera simultánea en varias plataformas sociales y el objetivo es poder informar a las personas con respecto a temas de salud para cuidar nuestra salud. Los invito a que me sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook en la fanpage Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. A través de esta fanpage usted tendrá información que ha venido publicando ya desde hace cuatro años y tenemos información sobre distintas enfermedades que va a ser de utilidad para cuidar la salud. Tenemos también lo que es la parte en YouTube, dos canales. Tenemos el canal principal, Dr. Luis Pacora Camargo, que es el mismo nombre. Y tenemos el canal secundario que es Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Estos dos canales se complementan. La información de un canal ayuda al otro para que de esta manera nosotros podamos entender los términos de salud que vamos explicando. Si usted está en Twitter o está en Instagram, los invito a que me acompañen en la cuenta A través de estas cuentas usted podrá tener la información y sobre todo poder comunicarse con nosotros con respecto a algún tema que usted quiera preguntar. Hemos implementado la página web www.drluispacoracamargo.com donde vamos a ir organizando la información de los distintos videos, vamos a hacer publicaciones a manera de blog y vamos nosotros a poder también ayudar a través de esta plataforma, esta página, para organizar la información y que sea más accesible. Tenemos dos libros publicados a nivel mundial, así que los invitamos a que si usted quiere aprender más de salud pueda adquirir los libros. Estos libros han sido escritos con un lenguaje sencillo con el objetivo de que podamos entender términos médicos que van a ayudar a cuidar nuestra salud. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto. Un libro que está disponible en Amazon, en iBooks y en lo que es la parte de Playbooks. Este libro está escrito a través de una historia, un cuento que nos llevará por un castillo y entender cómo un enemigo extraño al castillo va debilitando y de esta manera entenderemos cómo actúa el cáncer en nuestro cuerpo. Es un libro que está disponible en español e inglés y tenemos nuestro segundo libro que es COVID-19, la pandemia post-coronavirus. Un libro que ha sido publicado recién en estos días, ya está disponible en Amazon, en iBooks y en lo que es Playbooks. Este libro ayudará a entender la pandemia, que es la enfermedad infecciosa COVID-19 que hoy día enfrentamos y que es muy importante entender que todavía seguimos en tiempos de pandemia. Hemos implementado las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número más 51, código de Perú, 996-831-867 y de esa manera agendar una cita para poder evaluar su caso. En YouTube y en Facebook tenemos los botones que van a ayudar a hacer crecer este proyecto. En YouTube tiene el botón de unirse y en Facebook tiene el botón de colaborar. Los invitamos a que sean parte del proyecto para que así este proyecto sea multiplicando y sobre todo llegando a más personas. Soy el Dr. Luis Fagora Camargo. Los invito a que se suscriban al canal, a que pongan a seguir en la página en Facebook y de esta manera compartan la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos con todos. Hasta luego. Saludos con todos. Saludos con todos.